Sobre el asfalto de la pista del antiguo aeropuerto de Tempelhof en Berlín, Clara Anderson se subió al Cupra Urban Rebel Racing Concept. La piloto de Cupra se puso unas gafas de realidad virtual y al pisar el acelerador entró en el mundo digital, elevando la emoción a otro nivel exponencial. Del videojuego al circuito. Para convertir esta idea que rompe convenciones en una realidad, un equipo de más de 35 personas, entre diseñadores, ingenieros y pilotos de Cupra, han dedicado un año y medio al planteamiento, desarrollo y testeo de la experiencia. El mayor reto de la Exponential Experience es hacer frente a la latencia, el tiempo que transcurre entre el estímulo y respuesta, ya que entran en juego dos variables, el seguimiento del desplazamiento del coche y a la vez el de los movimientos de la cabeza del piloto. Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo incontables pruebas en las instalaciones de Cupra en Martorell y en áreas cerradas el aeropuerto de Girona, hasta que en abril se pudo disfrutar por primera vez en el aeropuerto de Tempelhof durante el Exponential Impulse Event en Berlín. En total, más de 500 kilómetros recorridos en la fase de testeo y una gran cantidad de datos que procesar. Entre los elegidos para probar la experiencia, los pilotos de Cupra, Adrienne Tanbey y Jordi Genet, participes del desarrollo, Wayne Griffiths, CEO de Cupra, embajadores en la marca como los futbolistas del FC Barcelona, Mark Ter Stegen y Ansu Fati o Clara Andersson. Para seguir rompiendo las barreras del mundo físico, la Exponential Experience volverá a vivirse en pocos días durante el Salón IAA Mobility 2023 de Múnich en un espacio reservado cerca del aeropuerto.